Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Patricia Dahmer, soy de Expresión Flower. En esta ocasión vamos a enseñar un arreglo primaveral muy fácil y económico de elaborar. Vamos a ver la lista de materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta ocasión es una base de madera con un oasis que previamente tiene que estar bien húmedo para que la flor tenga una duración. Vamos a utilizar unas rosas de cualquier tipo de color, vamos a utilizar unas hérveras y vamos a utilizar unas florecitas exóticas para darle una forma diferente. Lo que primero vamos a utilizar es el arreglo de la flor, cómo se utiliza. En esta ocasión vamos a quitarle espinas y hojitas para que nos quede en una forma adecuada. Se hace un corte para que la flor quede bien ubicada y centrada. Se despeta los pétalos que están un poquito dañados. La forma de la flor siempre inicia uno en el centro de la base para que quede bien, bien ubicada. Este es un arreglo pequeño que viene para cualquier tipo de ocasión. Puede ser un cumpleaños, una maternidad para regalarle a la persona que trae un bebé al mundo. Es pequeño y práctico. Siempre estamos utilizando el sesgo de la flor. Se corta de esta manera para que la flor pueda tomar suficiente agua. La flor la vamos utilizando siempre en escala. Seguimos, despetalamos y volvemos y cortamos en sesgo un poco más bajita de la otra. De esta manera lo va dando la forma. Ahora vamos a utilizar las gérmeras para darle una combinación. La florecita se puede organizar de esta manera para que la flor quede bien cuadrada y se vea bonita. Volvemos y cortamos en sesgo de esta manera para que la flor pueda tomar lo suficiente agua. Volvemos y utilizamos lo mismo, tres gérmeras para darle la combinación completa al arreglo. Como se pueden dar cuenta, va cogiendo una forma de un arreglo para cualquier parte de la casa. Un esquinero, un comedor. Vamos a colocar esta un poquito más alta para que sobresalga. Esta florecita es una flor exótica que se llama platanito. Se puede utilizar de esta manera para que le demos un toque diferente. Igual, de la misma manera se va haciendo el corte para que nos dé un toque diferente. Como puede darse cuenta, la flor como va cuadrando de esta manera. Venimos ya con la decoración. En esta ocasión vamos a utilizar el solidago, que es este amarillo. Lo mismo viene el sesgo, un poquito a la medida que se va trabajando la rosa, se trabaja por detrás. O sea, así. De esta manera viene la primera. Siempre a uno midiendo la altura de la flor para que le vaya dando una forma diferente, elegante. Estos arreglos florales los podemos utilizar para todo tipo de ocasión. Aquí le vamos dando la decoración con estos, con esta tonalidad de amarillos. Aquí le vamos dando la decoración con estos, con esta tonalidad de amarillos. En esto ya, si queremos meterle más decoración, lo dejamos así. Luego volvemos, este material, estos son nuestros verdes. Esto se llama rusco. Es una flor que dura bastante, es un follaje fino. Puede ser nacional o de tipo exportación. Se coloca también en la parte de atrás una varita. Y se va trabajando de esta manera, escalonado. Así vamos tapando la parte de atrás y nos va sobresaliendo de esta forma. Recuerde que siempre la flor o el tallo o el verde hay que cortarlo diagonal. Aquí vamos tapando la parte de atrás y aquí con esto, seguimos decorando de esta forma. Vamos. Lo estoy haciendo despacio pues para que usted ama de casa vaya tomando nota de lo que estamos elaborando. Esta palma se llama el lecho de cuero. Es un follaje que es muy bonito para darle el tipo de decoración que ya queremos. Tanto tapamos la base como para que no se nos vea la base. Como el follaje le va dando un toque diferente. Ok. Bueno, ya tenemos el arreglo ya elaborado Es algo pequeño, práctico y muy bonito para cualquier ocasión Puede ser para una materna, puede ser para un cumpleaños También se puede complementar, bien sea colocándole un moñito O de pronto un globito o de pronto un muñequito Queda muy bonito, un muñeco que expresa más calidad, más amor Recuerde, estamos en Facebook, sigues nuestras redes sociales También hacemos todo tipo de eventos para matrimonios, salones comunales Todo tipo de arreglo floral para toda ocasión ¡Suscríbete al canal!